PoliTips Un saludo muy especial a todos, soy el profesor John Mario Martínez Pineda de la Escuela de Administración y Competitividad del Politécnico Gran Colombiano. Hoy damos inicio a una serie de videos que nos van a llevar por el camino de los sistemas integrados de gestión. Aquí vale la pena hacer un paréntesis para recordar que todos los sistemas de gestión no están solamente centrados en la norma ISO. Las empresas que deciden manejar su gestión a través de sistemas integrados pueden utilizar cualquier sistema de gestión que existe en el mercado y que son una cantidad enorme. Los países de por sí tienen unas instituciones, organismos de normalización y cada uno de estos países a su vez decide adoptar las normas que quiere implementar al interior de sus estados o crea sus propias normas. Es así como vemos, por ejemplo, en Europa son muy dadas las normas ISO, que son las que más utilizamos nosotros en Colombia y, por ejemplo, en Estados Unidos utilizan mucho más CTPAT que tienen que ver con coaliciones anticontrabando y antiterrorismo en especial y cuestiones de seguridad y ese tipo de cosas. Seguramente que si hacemos comercio con Asia, pues vamos a tener que verificar qué sistemas integrados son los que más nos aplican y de esta manera las empresas van adoptándolo de acuerdo a sus propias necesidades. Para nuestro caso en particular vamos a trabajar con las normas ISO y lo que tiene que ver esencialmente en estos primeros videos que vamos a desarrollar, lo que tiene que ver con calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Igualmente vamos a ver la importancia de integrar también estos sistemas. Cuando las empresas deciden entrar en un sistema integrado de gestión o deciden manejar su gestión a través de sistemas integrados, tal vez lo primero que se nos viene a la cabeza es la calidad. Entonces en ese orden de ideas una de las preguntas que nos surge es ¿por qué es importante el sistema de gestión de la calidad en la competitividad de las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes empresas? Recuerden, esencialmente cuando hablamos de calidad bajo este sistema ISO estaríamos hablando de la norma 9001 versión 2015. Entonces nos dice de alguna manera con respecto a ese planteamiento, a esa pregunta que se nos genera, es ¿por qué sería importante entonces el sistema de gestión para la competitividad de las empresas? Podríamos decir que la calidad es el factor determinante en las empresas al momento de desarrollarse y generar ventajas competitivas. Le permite estandarizar sus procesos y procedimientos, obteniendo una reducción en costos y mejorando su imagen corporativa. Para este caso en particular deberíamos hacer entonces un énfasis en qué entendemos por competitividad. Y podemos decir que la competitividad es la capacidad que tienen las organizaciones para crecer y desarrollarse en un entorno altamente cambiante a través del aprovechamiento de los factores claves de éxito. Tal vez esta es la respuesta que nos acercaría o que nos llevaría a poder tomar una acertada decisión para poder entrar en un proceso de certificación bajo la norma ISO 9001 versión 2015. Otro de los interrogantes que nos suelen surgir al momento de determinar con qué sistema nos vinculamos desde el punto de vista de la empresa es lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces nos surge la pregunta ¿por qué es importante el sistema de gestión ambiental en las MIPIMES? Ya que hoy hablamos de medio ambiente. Para nuestro caso en particular entonces hablaremos de la norma 14001 versión 2015. Y la respuesta a esta interrogante entonces la debemos analizar en diferentes términos. Miremoslo en términos de costos. El mejoramiento del desempeño ambiental en los procesos y procedimientos organizacionales permite ahorrar recursos y disminuye la generación de residuos y emisiones. Igualmente disminuye el riesgo de sanciones o multas por el incumplimiento de requisitos legales. En términos reputacionales ¿por qué entonces meternos en una certificación ambiental? Nos permite mejorar la imagen de la empresa y crear una ventaja competitiva frente a los stakeholders o las partes interesadas. En términos financieros podemos decir que nos permite o nos facilita aplicar para ayudas económicas por parte del gobierno, las subvenciones y menores precios en las pólizas de seguros. En términos organizacionales se disminuyen los impactos ambientales negativos y los riesgos en el desarrollo del objeto social de nuestra compañía. Con esto estamos dando por terminado nuestro primer video. En un próximo video estaremos hablando de la norma 45.001 que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo y estaremos hablando de la importancia de integrar también los sistemas, los diferentes sistemas de gestión que tengamos en la organización. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Politécnico Gran Colombiano